Todo lo que usted cree en su corazón eso se le va a ser una realidad hay gente que tiene fe en su Corazón y cree que le van a suceder cosas extraordinariamente buenas y esas cosas le Comienzan a acontecer usted cree que Dios le va a abrir una puerta y tarde o temprano se le abre La puerta usted cree que Dios le va a dar el mejor empleo y tarde o temprano lo va a tener el mejor Empleo usted cree que Dios le va a dar un aumento y tarde o temprano viene el aumento usted cree que Dios va a levantar su empresa y tarde o temprano se levanta su empresa porque eso es lo que hay en su Corazón pero también todo lo que yo creo negativo se me activa porque hay gente que se activa en lo Negativo el médico le dijo tienes cáncer y ya usted se vio en el ataúd El banco lo llamó y le dijo mire estás atrasado y ya usted se vio con las maletas fuera de su casa Entonces establecemos una fe negativa en el corazón y eso también sucede cuando la gente anda pensando Solo cosas negativas usted ha oído gente que habla tan negativo y tiene una vida tan llena de calamidades Es que es muy difícil es que no puedo es que no me lo van a dar hay gente que va a una entrevista Predispuesta que no le van a dar el trabajo hay gente que va a tomar una posición de liderazgo y va Sentenciado a que le va a ir mal porque la fe hijos oígame bien la fe que usted tiene en su corazón Se vuelve una realidad lo bueno o lo malo lo negativo o lo positivo se le activa en su vida Si usted cree que le van a acontecer cosas malas pues entonces lo malo le va a venir Mire lo que dice la biblia Job 3 25 Pero antes le quiero leer esto el temor es verdadero porque yo lo creo en mi corazón El temor se vuelve una verdad en mi vida porque lo creo en mi corazón Hay cosas que no le van a suceder a usted pero porque usted las cree le sucede Porque el temor es un espíritu que te ministra y te hace creer y te hace confesar y te hace vivir Cosas que el mismo temor se levanta a creer porque el temor es un espíritu Mire a veces la gente viene con tantos temores y me cuenta cosas que yo digo es imposible que esta persona Le suceda esto y le comienzo a ministrar una palabra mire porque usted cree que le va a suceder Porque usted cree que le va a acontecer es que no sé yo solamente siento que esto negativo me va a suceder Siento que esto mire usted es el que lo está creyendo pero sabe que estoy viendo yo de usted un camino diferente Estoy viendo que usted le va a ir bien estoy viendo que usted se le abren las puertas Estoy viendo que usted se sana estoy viendo que usted aleluya Dios lo prospera Estoy viendo que su matrimonio se restaura solamente le falta un toquecito de hablar de perdón de comunicación Hay gente que se ve divorciada con las maletas fuera de casa y tan sencillo solucionar ese problema y esa adversidad Porque hijo todo oígame bien todo lo verdadero que yo creo en mi corazón eso es lo que me sucede Dios no hace un milagro porque tú necesitas algo porque hay gente que pasa necesidades y en medio de la necesidad El Espíritu Santo viene y te abraza y te acompaña en el proceso y te consuela en el proceso y te va restaurando en el proceso Y te da fuerzas para que termines el proceso de la prueba pero a Dios no lo mueve esa necesidad Dios no se deja mover por ni tú ni mi necesidad ¿Sabe cuándo Dios comenzó a restaurar a Job? Cuando Job comenzó a generar confianza en Dios Cuando Dios comenzó a tener fe y Abraham ¿sabe qué dijo Job? De oídas te había oído Más ahora tengo fe para verte más ahora mis ojos te ven Y cuando Job hace esa declaración Cuando Job ora por sus amigos Cuando Job restaura su confianza y su fe en Dios Cuando Job entiende que todo lo que él tenía que Jehová dio y Jehová quitó Y sea bendito el nombre del Señor cuando Job conoció al Dios Aleluya que puede dar y restaurar todo lo que nosotros necesitemos Si lo hemos perdido entonces dice la Biblia que Dios Dice la Biblia que Dios le devolvió a Job el doble de todo lo que había perdido Por causa de que él estableció fe en el corazón Dios no se mueve por tu necesidad Dios se mueve por tu fe Dios se mueve cuando tienes fe cuando él ve fe en tu corazón Cuando él ve que caminas por fe Entonces Dios interviene para hacer un milagro No en la necesidad Él te acompaña Él te abraza en la necesidad Pero Dios opera milagros en tu fe Él te abraza en la necesidad 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 Él te abraza en la necesidad